Hola, ya está la 22 Ya está la 22 La habilidad de mi freestyle ¿Quién empieza? Dale, corteño Ok, ok Solamente los nightclub Vino con alto calibre Te voy a decir que en esto Vos no sos de mentalidad libre La habilidad de mi freestyle La única que vos lo compares Es contabilidad de que no dos libre Mira, y así te la voy a contar papá No puedes conmigo seguir En esto te va a acabar Porque en realidad te digo Tu cuerpo inestable Mi habilidad de mi freestyle Es insuperable No puedes ir conmigo Te digo, te castigo Porque solamente te digo Vas a persever O solamente te vas a ir La única manera que se confedere Cuando vos vayas a morir Ay, se me fue a la mierda Cada paz que en realidad En los nightclub A vos no te engaña Es mi freestyle libre Es lo mismo que este gordo Caiga desde arriba De una montaña Ahí sí podés caer en caída libre Te voy a decir que en esto Yo tengo alto calibre Sabes que voy a hacerlo hermano Siempre soy coherente Esperás, sale la rima Hombre, sé paciente Tengo habilidad en el freestyle Te metiste con la CLK Y te va a quedar un tatuaje en la frente Es así como se dice Por eso sabes que voy a hacerlo hermano No me asemejo Este bobo se fue a Buenos Aires Y la mica En San Toto se chabullaba viejos No me aseme todo el mundo Pero no importa hermano Así se dice Ey, rompo tu pera Te fuiste allá Pero no cambió nada Ya perdiste en primera Igual que acabo en todos lados La habilidad de mi freestyle Es dejarte mal parado Porque sabes que quedas acá de costado Pero no importa hermano Pasarme te ha costado Y así se dice Puedo hacerlo Mati 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 ¿Sabes que puedo hacerlo hermano? Mato tu ignorancia Ey, yo no quiero tu alabanza Bueno, marciano Bienvenido Estás descubierto Y encima en otra galaxia Puedo hacerlo hermano Yo siempre negro Sabes que puedo tirar la rima Yo no le erro O vení acá Porque sos como un alien Pero estás frente a hombres de negro Ey, entonces viene Así dice Queda sin repetida Repetida tu matice Pero no me importa Solo sos aprendice Otro algo En que yo voy a arrancarle sus raíces Y así se hace papá Sin réplica Sin nada Vos siempre afuera te vas Sabes que puedo hacerlo Y si vas Sabes que voy a hacerlo No vas a desobedecer Pero no importa Este te va a ganar Porque todos los pibes acá Vamos a superar a este tipo Pero yo lo dudo Mirá 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 Muy bien Luni Te agradezco Estás volviendo noble Solamente te digo No puede el oro contra el cobre Dice que me va a sacar a mí La raíces Pero no puede sacar la raíces Con la mano de un roble Mirá Y así te vas a ir Y solamente mi rimán Seguida que viene Y ya te alborota Dice que mi novia Estuvo chamullando a viejo Y tu novia Cuando quisiera Eprovisar a la madriguera Sancó como michota Y así te vas a ir papá Viste como en realidad Te digo como este Es una conservadora Dice que es hombre de negro Claro El que pida Porque está sentado En la computadora Así No se acuerdan Desde el anteojo Dice que Va a mandar Toda mi ignorancia Pero mi ignorancia Ya está muerta Así que no tenés nada Que matar Así que andate por la puerta No pude clavar una No importa Y solamente te digo Mirá Mirá Mirá